De acuerdo con el reporte policial Ramiro José Blanco de 21 años de edad y Jonathan Jesús Centeno Vega de 19 años simulando ser clientes que necesitaban una carrera tomando un taxi en el barrio La Victoria Unas cuadras más adelante intimidaron al conductor con un arma de fuego y lo agredieron para que entregara sus pertenencias Posteriormente la víctima dio aviso a la policía que los interceptó en la calle 16 con carrera quinta en el centro del municipio Fronterizo En el procedimiento les incautaron una pistola traumática con dos cartuchos de plomo calibre 9 milímetro y uno de goma y les encontraron un celular propiedad del taxista siendo dejadas estas personas a disposición de la fiscalía URI de Maicao por el delito de hurto